Abrazame Abrazame y no me digas nada, solo abrazame Me basta tu mirada para comprender que tu te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que hacer, abrazame Si tu te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos a un niño Me empezaste a amar y yo te di mi vida Si te vas, si tu te vas Ya nada será nuestro, tu te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada, si tu te vas Abrazame y no me digas nada, solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tu te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que hacer, abrazame Si tu te vas, me quedaré en silencio Para conversar, la sombra de tu cuerpo Y la soledad, serán mis compañeras Si te vas, si tu te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad, te seguirá queriendo Cada día más, te esperaré a que vuelvas Si tu te vas